Me falta este pedacito, no sé vos. Bah, démoslo ahí entonces ya para tener ya desatendido. En la noche. Igual ya tenés todo. Eh, no, igual, todo caballero igual. No, o sea, porque ya ves que a veces, si no te paras en ciertas zonas, no te lo doblo. No, no sé, estoy bien. Bueno, aquí vamos, con corona de la victoria. Nuestra primera colorita llegó. Ah, pero mira, aquí no hay nada. Estará en gris. Es la misma zona de siempre. Yo ahorita estoy topicudo. Todas las zonas del socavón las marca como nuevas. Vaya vida, aquí es verdad. ¿Ves cuánta gente viene? Sí. Ya veo el rifle, el aniquilador. Aquí hay una cosa bien fea. Un líquido bien feo. En la pista. Este lobo está bien tenso. Un cigarro. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a echar una skill bien fantástica frente a Hero, no vayas a creer que es bueno, eso es la apariencia ¿Qué? Estoy buscando Se me bloquea esto solo Necesito de alguna forma curar. Mira, aquí el pez térmico si ayuda. Ah, si. Ahí está, ya se me desbloquea. A mi justo del lado de donde estás no se me ha desbloqueado. Aquí hay una solidera y aquí se desbloquea. Ay no, se me lo doy el pandita, digo, el peluche. Ese peluche acá está lavando. No se seca. No se ve bien. 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 ¿Dónde se te desbloqueaba la gasolina o fue? Ahí en medio, en medio de la calle. Se toca para atrás. No se ve bien. Sí, esta va a estar rotísimo. No hay duda. Se desbloquea. No. No. Pero es que vale afuera. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, los voy a buscar porque los perdí. Eso, güey. Ah, los agarras. Los agarras. Esta arma tendrá dorado en el rifle de cargador. Este sí tiene dorado. Es criminal. Yo lo probé en azul. Yo en morado. En azul es mágico. Está espectacular. El azul está espectacular. Va a ser en morado, vos. En morado lo probé. Ahí, ahí. Está espectacular. Ah, en slow. Ah, en slow lo venden en morado. Ya lo está reino. Ya lo compré en morado. Ahí está. Ya decía yo. Yo solo lo agarré. Seguramente una de mi víctima. Si lo había comprado. Lo había comprado. ya lo volvió a perder estamos juntos y aquí está el último aquí lo encontré en morado tirado suerte hay unas flores que tienen escudo hay unas emensos se van a sacar suerte ojalá no espere un regalo ni nada tengo un plan pero debo ser rápida la gente que abandonó esta selva es la clave de todo encontré lo que parece ser una máquina estropeada y antigua es un telescopio o un tipo de proyector estelar tengo que hacer pruebas si esta cosa sirve para lo que creo será la clave para los planes que tengo para la isla yo creo que no hay o como llegar donde ustedes están se ve se ve un cerdo hay hay lloró y la gente Híjole Es un boomerang Sí Tiene morado, está guapo tal vez No, me tiró, me tiró Me rodearon Ah, qué basura Maté al amigo pero me mataron, me latí a mi rico Y que estaba súper lejos Sí, es que me perdí De pronto me perdí Pensé que era sólo uno pero no, era todo el equipo Ah, ya vi lo que estaba haciendo Ok Vamos He venido caminando para donde ustedes, qué hay ahí Ah, lo paviría Esa camioneta sufre Qué basura Qué basura Ah, vi una cosa de esa No, no la vi Hola Alfonso, cómo estás? Con razón me mataron tan feo, estaban looteando eso Te agarraron como conche boludo ¿Cómo estás Alonso? Hola, hola Un kay Mire él Puedes empezar a revivirte Ya me revivieron Qué caí bien lejos Research Ahí dónde estás, ahí bee Loote si cuidado que hay luz aqui es tu corona todavia no donde esta la corona? en la espalda se perdió seguramente un chingo sentimiento haber perdido mi ritmo no se consigue el arma de Optimus Prime porque de que sale? sale asi de la nada en esta zona ahi aparece amigo no, no requiere mayor cosa tambien hay un templo en el cual te dan mas mas loot que tambien sale ahi ahi si tienes que poner un arma aqui esta el templo ya te voy a enseñar aqui esta el templo ah ya quedo atrapado si pones ahi un arma legendaria tambien te da acceso y hay lucho una llave esta claro si yo te recomiendo esta arma el rifle de cargador esta rotisima 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 hay yo van 26 si solo he hecho uno el rifle de cargador no se esta este rifle de cargador circular esta roto amigo Adolfo sabes que queda queda un puro solitario no 26 pies si puede y Kerwin se pide ahi Kerwin si claro que si amigo amigos esos son los ojos vamos donde he ido tu ok si esta rotisima 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 ¿Quién anda a cúmaras son ustedes? No Ah, sí, sí Mira, esa explota Si no lo había visto, estos rojitos explotan ¿Crees que puedo subir aquí arriba? Subir aquí arriba Subir aquí arriba Gracias por pasar, Alfonso Al directo Madridero Ah, la escopeta del tambor sí está en dorado O sea que sí está el rifle circular en dorado, no hay duda Está, los tengo en mi mano ¿Qué? ¿Aquí salió? Sí, aquí arriba está Ya lo vi Ya te desclavaron los cachetes, Kiko Ah, no lo vi Hey amigo, aquí está El cañón de Cybertron Lo que no quería ver, te lo enseño ya En esta Vamos a hacerlo en la prueba Voy a ir a hacerle barra a Hero porque se fue Alone, Alone in the Dark Alone in the Dark, güey Está aquí en el cañón de Cybertron A la vio de Alfonso No, Hero No, Hero Buena, 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 Buena Solo tranquilo, Solo tranquilo Puta, pongo una Que pared Grada pongo Gradas, pero funcionaron Y aquí está el circular dorado Lo tengo en mis manos GG Tres equipos quedan muchachos Vamos Si era inmortal, Gide Si te mata de una, pero tenés que acertar el tiro No No tiene daño Ay Solo quedan... Lo llevas así como en mochila, mira Quedan tres, tú Si Solo quedan Queda el último trío ¿Dónde estarán? Se separen, no se separen Está Está cargando todavía GG con el cañón de Cybertron ¡Victoria con el cañón de Cybertron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ожидan Asi, stare, asumtiles Dos saídas Gigi ürEP